Delante de los chicos Que me sientes Por eso disimula Que aún te quieres Y que seguimos siendo Una pareja Por eso no me llenes De vergüenza Pues esto ha fracasado Por mi culpa Disimula Di que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer yo he tenido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean en los dos Los momentos más bellos No me perdonarás Que haya engañado Me lo reprocharás Todos los días Herí tu corazón Pero comprete Fue solo una aventura Bella en mi vida Por eso disimula Ante la gente Te pido de que puedas Olvidarte Y miente Miente ante todos Que no sepan Que quieres de mi amor Hoy separarte Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad De otra mujer Yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean en los dos Los momentos más bellos Disimula Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer Yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean en los dos Los momentos más bellos